Maldito licor A ti yo me entregué para olvidar una perdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrirlo de precios y el mochorno que da la bebida Total para que si ya nunca olvidaré su nombre Ya puedes comprender lo que ha quedado de un hombre Maldito licor Maldito por ti nada más Acabando con mi vida Conmigo y nada más A ti yo me entregué Todito, todo Para olvidar a una perdida Tanto la donde Por ella daba Toda mi vida Y al vicio me entregué Para olvidar A esa perdida Maldito licor Maldito sea Que está acabando con mi vida Maldito me entregué Para olvidar a una perdida Oye, y total para que Si ya nunca olvidaré Si ya nunca olvidaré Su nombre Déjame que yo te ame mami A mi manera Maldito, y total para que Maldito licor Maldito sea Que está acabando con mi vida Maldito me entregué Maldito, y total para que Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Tanto la donde Por ella daba Toda mi vida Si supiera Que al vicio me entregué Para olvidar A esa perdida Si supieras mami, que estoy perdido